Subyace en el fallo un triple desprecio. Primero y fundamental el desprecio a la soberanía popular, es decir, el desprecio al voto popular. El fallo resuelve una cuestión, niega el voto popular para elegir autoridades del Consejo de la Magistratura y consagra el voto no cierto calificado. Primera cuestión. El segundo desprecio es al Congreso. La Corte se abroga a una atribución de contralor político del Congreso en los hechos, lo cual creo que genera un conflicto de poderes de consecuencias muy graves. Y el tercero también, el fallo, es el desprecio a la política en las consideraciones en torno a la actuación de los partidos políticos. O sea, creo que esto genera fundamentalmente una sensación de desazón en torno a la posibilidad que tenía la Corte, una Corte cuyo prestigio surgía de la manera en que fue designada en el momento que el presidente Néstor Kirchner se autolimitó y generó las audicias públicas con las cuales renovó la Corte. Pero fundamentalmente tenía la oportunidad de anteponerse a los intereses corporativos y pegar un salto cualitativo en la historia, de haber tomado otro rumbo. Tomó el rumbo que le resultaba más cómodo, que era aquietar las aguas en su propia corporación. Creo que esto es ni más ni menos desnuda, desnuda, que se ha elegido en este momento como la cabeza visible de esa corporación judicial. Y esto creo que es grave porque un texto constitucional debe ser interpretado en una armonización, su referencia, se alimenta. Y está muy claro que el principio rector, fundamento de todo nuestro ordenamiento jurídico-político, es el principio de la soberanía popular. Es decir, la autoridad reside en la soberanía popular y esa soberanía popular se expresa a través del voto. Con toda claridad, la señora Presidenta dijo que esta era la norma posible en el marco actual, digamos, del texto constitucional. El mínimo posible, ni siquiera aceptan el mínimo posible. Lo cual abre nuevamente, con intensidad creo ya, que no lo pueden soslayar, la necesidad de la discusión de la reforma de la Constitución.